Colegas y amigos del 18º Encuentro del FIAE, me cabe el honor y responsabilidad de presentar esta mesa redonda, que es la mesa redonda que integran destacados miembros del ARS y hemos titulado precisamente esta mesa redonda La visión del ARS y las arritmias. Espero que ustedes vean lo que yo pretendo que vean, que es esta diapo, quisiera que simplemente me den el ok si la ven. La ven la diapo. Pero no está presentada como modo presentación. Bueno, entonces nuestros colegas que están siguiendo esta mesa redonda habrán visto que esta mesa tiene una suprema espontaneidad. Bien, entonces me corresponde presentar a mis colegas el doctor Alberto Alfie de la República Argentina, a la doctora Karina Hardy de San Pablo, Brasil, y al doctor Manlio Márquez de la Ciudad de México, cuyos respectivos temas pueden ver ustedes a la derecha, que son Alberto hablará de cómo diagnosticamos la fibrilación auricular en el 2020 y el respectivo riesgo de stroke. Karina va a disertar sobre la ablación de la fibrilación auricular y el estado actual, el estado del arte, y mientras que Manlio lo va a hacer sobre la electrocardiografía del síndrome de Andersen-Tawil y la TV polimorfa, la taquicardia ventricular polimorfa, catecolaminérgica. Dicho esto, simplemente me corresponde presentarlo a Alberto. Alberto es un electrofisiólogo argentino que trabaja en varias instituciones y forma parte del board de algunas revistas internacionales de la especialidad. Y ya mismo le digo a Alberto que comience su disertación. Alberto. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Y saludo a todos mis colegas del Comité de Comunicaciones del ARS. Que integramos esta mesa redonda. Es un honor para mí estar acá con ustedes. Y vamos a compartir. ¿Están viendo? Sí, ahora sí. Vamos a hablar entonces de fibrilación auricular y justamente vamos a hacer un acercamiento a un documento conjunto que hizo Lars con las otras sociedades continentales, con HRS, APHRS y ERA en el 2020, sobre la valoración de riesgos en las ritmias cardíacas. Y se tituló usar la herramienta adecuada para un resultado adecuado en la población apropiada. Vamos a hablar justamente en esta charla de herramientas generales para evaluación de riesgo, puntos fuertes y limitaciones en la fibrilación auricular. Vamos a hablar de estratificación de riesgo de stroke en FA, el manejo integrado en FA, el protocolo ABC, recientemente publicado en las guías europeas, y la detección de FA, cómo realizarla. Como ustedes saben, el score más utilizado en FA para estratificar riesgos de stroke es el CHAT-BAS score. Esto es debido a que se basa en variables clínicas que podemos realizar en preguntas al paciente, en su historia clínica pasada o actual, y no depende de ningún biomarcador como actualmente se están proponiendo nuevos algoritmos. O sea, el score más fuerte que tenemos para categorizar pacientes con riesgo de stroke es el CHAT-BAS score. Y vamos a hacer una mirada, ustedes ya conocen muy bien el score, pero vamos a hacer una mirada más, vamos a hacerle un zoom al CHAT-BAS score. ¿Cómo llegamos a esto? Y bueno, esto viene que antes utilizamos el CHAT score. Y cuando se propuso el CHAT-BAS score, pasó lo siguiente. De acá sale el CHAT-BAS score, de este trabajo enorme. Una misma población europea se devalorizó en riesgo bajo, intermedio y alto. Y utilizando actualmente el CHAT-BAS score, solo vemos que en esta población tenemos solamente menos del 10% de pacientes que caen en esta población de bajo riesgo. Pero si utilizamos el CHAT-BAS score común, el 20% está en bajo riesgo y no mercedía terapia anticoagulante. Veanlo a la derecha, pacientes de alto riesgo usando el CHAT-BAS score clásico, 17%, el CHAT clásico, 17%, el CHAT modificado, 44%, pero sigue siendo bajo. Pero si utilizamos el CHAT-BAS score, vemos que tenemos 75% de pacientes que caen en la población de alto riesgo. Y esto es la fuerza que tiene el CHAT-BAS score. Podemos identificar fácilmente pacientes que están con alto riesgo de stroke y merecen terapia anticoagulante. Es por eso que utilizamos el CHAT-BAS score. Y muy interesante es ver, digamos, los pacientes que tienen CHAT-BAS score cero, realmente usando el CHAT-BAS score, tienen muy bajo riesgo de score. En esta población, ningún paciente de los 103 pacientes que tenían CHAT-BAS score cero tuvieron stroke. O sea, como ven, la potencia para detectar pacientes de muy bajo riesgo es muy alta usando el CHAT-BAS score. Y esto es muy interesante. Son, digamos, como el sexo femenino que fue incluido en el CHAT-BAS score, en realidad, no es un riesgo per se, sino que es un modificador de riesgo más que un factor de riesgo per se de stroke en FA. Como ustedes ven, cuando tenemos, estos son curvas a un año y a cinco años. Mujeres y hombres. En rojo, mujeres, en azul, hombres. Y vemos con CHAT-BAS score cero, partimos del mismo riesgo de stroke. Lo que pasa que si sumamos cualquier factor de riesgo no relacionado a género, tanto en hombres o mujeres, vemos como a las mujeres les va peor, vemos como la curva roja se va separando a medida que aumentamos algún factor de riesgo no relacionado a género. Vean cómo se separan las curvas. O sea, la mujer al mismo CHAT-BAS score tiene mayor riesgo de tener stroke cuando lo comparamos con hombres. Esto es importantísimo para darle importancia a que el género tiene mucha importancia cuando realizamos el CHAT-BAS score y darle mucha importancia a las mujeres. En línea general, cuando vemos el plot de la barra derecha, vemos que hay un 15% más de tener, digamos, la mujer que el hombre, tanto a un año como a cinco años. Y bueno, las guías actuales europeas proponen anticoagular a los pacientes, proponen, es recomendable, es indicación clase 2A, no es clase 1, pero es 2A, de anticoagular pacientes con un CHAT-BAS score 1, cuando tenemos, digamos, un factor no relacionado a género. Digamos, hombres o mujeres que tienen un factor de riesgo, hay que anticamularlos. ¿Y de dónde viene? De este estudio, de este estudio que se publicó en Stroke en el 2016. Como vean, van a ver diferentes outcomes, Stroke isquémico, van a ver Stroke o otro embolismo, infarto de miocardio, muerte, y vean como realmente la diferencia esa es muy importante. Vean acá, 0,6% de riesgo contra 1,77, 0,34,1,18, en Stroke y tromobolismo vemos 0,68,2,09, 2,09, el riesgo se eleva muchísimo solamente teniendo un factor de riesgo no relacionado a género. Es por eso que se recomienda anticamular pacientes solo con un Stroke, un factor de riesgo no relacionado a género. Y algo muy importante, digamos, es esto también, que también se hace hincapié en las guías, es valorar el Delta-Chat-Bascore, cómo es la dinámica del Chat-Bascore en la línea del tiempo. Si vemos pacientes digamos que tuvieron Stroke, vemos que acá, vamos a ver el panel de la derecha, el 90% de los que tuvieron Stroke tuvieron un cambio en su Chat-Bascore inicial. Solo el 10% mantuvo un Chat-Bascore igual. El 90% cambió su Chat-Bascore. Comparado con pacientes que no tuvieron Stroke, solamente la mitad tuvo un cambio en el Chat-Bascore. Como ven, el 45% se mantuvo sin cambio de Chat-Bascore. Y vamos a la izquierda y vemos que los que tuvieron Stroke casi tuvieron dos puntos de diferencia de Chat-Bascore. 1,86% de cambio de Chat-Bascore inicial. Comparado con los que no tuvieron Stroke que no llegaron al punto de cambio. O sea, es importantísimo valorar a los pacientes de manera dinámica y hacer valoraciones cada 4 meses de los pacientes a ver cómo está su Chat-Bascore porque, como vemos en este trabajo, los pacientes que varían el Chat-Bascore fuertemente tienen más chance de tener Stroke. Entonces, es importante la valoración dinámica de su riesgo de Stroke. También es importante mencionar que depende también del tipo de FDA que tengamos. los pacientes que tienen FA digamos persistente tienen más riesgo de tener Stroke y mortalidad Stroke a la derecha y mortalidad que los pacientes que tienen FA paroxística. Mucho más riesgo. Entonces, hay que prestarle especial atención si los pacientes tienen FA persistente. Tienen mucho más riesgo que los pacientes que tienen FA paroxística. Entonces, vamos a ver qué es lo que propuso el doctor Gregor Relip en el 2017 lo que fue asentado en las guías actuales europeas. Hacer lo que se llama el protocolo ABC que es evitar Stroke mejor manejo de síntomas y manejar las comorbilidades cardiovasculares y otras comorbilidades no cardiovasculares. Para evitar el Stroke tenemos tres pasos. Primero, identificar pacientes de bajo riesgo como vimos al principio de la exposición. Luego, ofrecer prevención de Stroke a los pacientes que tienen uno o más factores de Stroke no dependientes de género, uno o más y valorar el riesgo de sangrado. Y tres, decidir si vamos a dar anticoagulantes digamos nuevos anticoagulantes o usar la vieja warfarina o comadí. El segundo es no importa qué decisión tomemos manejar los síntomas de los pacientes para mejorar la calidad de vida. Y tenemos que tanto se va a hacer una estrategia de ritmo o de frecuencia pero centrarnos en el paciente y darle una mirada muy individualizada cada paciente para que el paciente esté mejor. Y el punto C es manejar toda la patología que rodea la FA que puede ser solo la punta de un iceberg. Manejar la hipertensión la insuficiencia cardíaca la diabetes la isquemia miocárdica la apnea del sueño proponer cambios en en su vida cotidiana reducir la obesidad aumentar el ejercicio reducir el alcohol todo esto como propone la escuela australiana. Haciendo esto se hizo un análisis retrospectivo del conocido estudio AFIP que todos conocemos de control de ritmo como control de frecuencia y se pudo ver que los pacientes quedan adherentes al protocolo ABC tenían menos hospitalizaciones menos muerte total estas dos sumadas en el punto combinado final menos eventos cardiovasculares y menos de cualquier evento o sea se están proponiendo hacer estudios randomizados sobre el protocolo ABC pero como vemos en estudios retrospectivos esto da digamos resultados así que hay que ver a los pacientes y según los problemas que se europeas con una visión ABC para seguir a nuestros pacientes y como detectamos la FA esto es importante esto es un meta análisis de 141.000 pacientes de un solo momento de electrocardiograma en un momento del tiempo en un momento determinado es como ir a la consulta médica y hacemos un electro y que es lo que vemos que la incidencia de FA aumenta con la edad como todos sabemos pero por ejemplo nos concentramos en poblaciones que vamos a ver más adelante poblaciones de 65 años vemos una incidencia que no llega a 1% de 70 a 74 vemos 1% quédense con este número de 75 a 79 1,4% estas son poblaciones generales entonces vemos 1% de incidencia de FA en la población general a partir de los 65 años aproximadamente pero ahora veamos esto es importantísimo esto nos demuestra que por ejemplo en poblaciones bajo riesgo necesitamos casi 300 personas para identificar menos de 60 años un FA y de eso por su chatbascore vamos a necesitar mil pacientes para tratar una FA para anticolorar una FA porque tiene muy bajo riesgo ahora si vemos pacientes de mayor riesgo de 65 a 70 años vemos que necesitamos 137 pacientes para diagnosticar una FA y 200 pacientes para tratar una FA vean como este número se va haciendo cada vez menor en poblaciones más añosas o sea que esto es importante a donde vamos a identificar para tratar de ver que pacientes tienen una FA en población general esto es importantísimo este gráfico para ver número necesario para tratar y número identificado para tratar FA y vamos a ver por ejemplo este estudio que se llama el Structo Study fue un programa sistemático de screening usando electrocardiograma intermitente la marca fue Semicore en este caso en pacientes de Suecia con una edad de 75 a 76 años y grabación de electrocardiograma intermitente dos veces por día por el lapso de dos semanas en un primer electro se realizó un diagnóstico de FA solamente en 0,5% de los pacientes pero el uso de screening sistemático durante dos semanas pudo diagnosticar FA en el 3% de la población o sea seis veces más que solo haciendo un solo electro y en esto participaron más de 7000 participantes vamos a ver en este gráfico entonces en el primer día se diagnosticó 35 pacientes y con el corral de los días vemos como se aumentó la incidencia de diagnóstico de FA haciendo seis veces más el diagnóstico de FA por eso la importancia del screening sistemático en poblaciones de alto riesgo o sea un electro solo parece que queda corto en poblaciones de alto riesgo vamos a ver otro estudio el Rehears AF que en este estudio fue un estudio parecido usamos un estudio randomizado usando un monitor albicopcardia que es un dispositivo que se une al iPhone o el standard of care o cuidado de rutina para diagnosticar FA los criterios de inclusión fueron mayores de 65 años con un chat más score dos o más 500 pacientes en cada grupo y se usó electro intermitente dos veces por semana se ponían los dedos en el aparatito de Alicor por el lapso de un año dos veces por semana por un año ¿qué es lo que vimos? que en el cuidado habitual se hizo el diagnóstico solamente en el 1% de la población parecido como lo que vimos en el primer registro del metanálisis que vimos inicialmente pero cuando usamos el Alicor se hizo el diagnóstico en el casi el 4% de los pacientes esto es un aumento de 4 veces en la posibilidad de diagnóstico de los pacientes esto es importantísimo como entonces en poblaciones de riesgo podemos hasta cuadriplicar la posibilidad diagnóstica de FA y vamos a ver también en pacientes digamos en estudios utilizando el lubricórdra ya tenemos un aparato implantado en los pacientes de riesgo con un chat score de 3 o más este es el Reveal AF Study vamos a ver como en un primer mes hizo el diagnóstico de FA en el 6% de los pacientes llegando a tener diagnóstico de FA en el 40% de los pacientes en 36 meses como ven les quiero mostrar diferentes estudios como desde un simple electrocardiograma en un momento único a electrocardiogramas en muchos puntos diagnósticos digamos en el tiempo podemos aumentar la incidencia de diagnóstico de FA y esto es importantísimo para tratar a nuestros pacientes vamos a ver por ejemplo la contracara de esto para una visión crítica de lo que fue el Apple Watch Study el Apple Heart Study usando el Apple Watch esto fue un estudio abierto donde cada uno podía inscribirse y se tenía más de 18 años entonces vamos a ver vean acá la tabla que entraron 400.000 pacientes y la mitad de los pacientes eran todos pacientes jóvenes que usaban su Apple Watch esto es importantísimo y los que tenían notificación de pulso irregular se les indicaba utilizar un parche cutáneo por 7 días para confirmar el diagnóstico de FA esto es por qué porque no todos los electrocardiogramas que tienen ritmo irregular tienen FA acá los amantes de electrocardiología van a ver que este es un paciente joven que fue digamos diagnosticado con FA y en dos centros referentes querían hacer una hablación de FA si ustedes ven concretiones del diagnóstico del programa es hay un ritmo cuadrigeminado una extrasistoria supraventricular eventualmente habría que relacionar eso y no una FA nunca tuvo FA este paciente entonces es importante confirmar el diagnóstico de FA fielmente por eso usaban un parche cutáneo pero vean esto en la población digamos joven hubo un diagnóstico de FA digamos de ritmo irregular perdón en el 0,16% de los pacientes solamente 340 pacientes de 200.000 y cuando se puso el parche cutáneo solamente el 18% tenía FA comparado con una población de más riesgo mayor de 65 años en el 3% se vio ritmo irregular y de estos el 35% se hizo diagnóstico de FA y por eso que tenemos que enfocarnos en poblaciones de más riesgo no en poblaciones de bajo riesgo para diagnosticar FA sino con el advenimiento de la nueva tecnología esto va a ser realmente un lío para médicos y digamos otros especialistas digamos que nos ayudan diariamente como tenemos en cardiología para el manejo de los pacientes digamos tenemos que tener un criterio ser muy críticos y un criterio adecuado para el manejo de la nueva tecnología para ver algo importante digamos es importante que sepamos todos el tema de la fibración auricular subclínica o episodios auriculares de frecuencia auricular rápida esto es importante para los que no lo conocen esto nos da dolor de cabeza se define como episodios cortos usualmente asintomáticos de al menos 5 minutos usualmente en pacientes sin historia DFA diagnosticados en pacientes con marcapasos o desfibriladores que tienen capacidad para almacenar eventos de frecuencia cardíaca rápida entonces se ha convertido en controversia muy grande en cómo manejar a estos pacientes porque digamos no tenemos estudios randomizados si estos pacientes se beneficiarían o no con la terapia anticoagulante o diagnóstico de algo subclínico en su aparato y algo muy importante porque si ustedes se interesan y ven esto que les estoy explicando de dónde viene el número mágico de 5 años para diagnosticar el FIA subclínica viene en el estudio del año 2001 de Pollack y colaboradores que esto fue así cómo viene el número mágico 5 minutos la confirmación de FIA por electrograma está relacionada con la duración de los episodios y con la frecuencia por minuto de los episodios cuando el episodio era mayor a 5 minutos tenían 90% de correlación y cuando la frecuencia cardíaca en el electrograma era tan rápida como 250 complejos por minuto tenían 91% de correlación y la combinación de datos se acercaba al 90% de correlación esto es importante porque esto lo vamos a ver diariamente y lo estamos viendo mucho y vamos a ver como el primer estudio que fue un estudio digamos subsidiario del estudio Most Study ellos vieron que había los pacientes que tenían episodios episodios que tenían frecuencia cardíaca rápida o FIA subclínica tenían 2,5 más riesgo de mortalidad total comparado con los que no tenían episodios rápidos y también tenían digamos cuando hacíamos la combinación tenían riesgo de muerte o stroke casi 3 veces aumentado y lo podemos ver en las curvas a un año entonces es importante esto luego vinieron estudios digamos más actuales en el 2014 donde vieron por ejemplo estos eran 220 pacientes con una edad migrada de 74 años sin historia de FIA implante de marcapaso entre el 2002 y el 2004 con un seguimiento de 6 años y vieron si tenían estas frecuencias cardíacas rápidas o no en sus marcapasos y que es lo que vieron que también estaba aumentada la mortalidad por toda causa acá hay un asterisco porque hay que cuando hacíamos el análisis de subgrupos esto está si ha aumentado cuando tenía un chat más mayor de 2 esto es importante destacarlo estadísticamente significativo cuando el chat era elevado pero la muerte cardiovascular total estaba aumentada en todos los grupos ni hablar del evento cardio stroke evento cerebrovascular en inglés es stroke nueve veces aumentado entonces es importante esto realmente y miren este estudio con 28.000 pacientes esto es lo más actual que hay del 2019 se revisaron pacientes según la duración de la FA subclínica y la terapia anticoagulante y esto es importantísimo y su chat más score esto es un estudio retrospectivo revisando 28.000 marcapasos vean como tanto a la izquierda o a la derecha están obteniendo bajo score de riesgo o como alto realmente es muy parecido el riesgo de stroke esto lo vamos a revisar pero en el medio está el gris que no sabemos qué hacer con estos pacientes no sabemos qué hacer con estos pacientes y realmente no hay estudios randomizados actuales que lo prueben digamos si es mejor o no la terapia anticoagulante podemos ver en algunos subgrupos como por ejemplo acá tienen FA más de un día con un chat más de 3 o 4 realmente es bueno la anticoagulación vemos la diferencia de cómo baja el riesgo y cuando tenemos FA de 6 minutos a un día vemos también cómo se baja el riesgo cuando tenemos chatback de 3 a 4 pero cuando el chatback es elevadísimo a lo mejor no estaría pasando por el FA per se sino como está mencionado en el cartel que está en inglés puede ser por sus comorbilidades per se son trombogénicas y pueden per se generar stroke entonces esto es importante manejar como dijimos antes las comorbilidades entonces digamos para solucionar este tema está en curso el estudio de artesia que está enrolando pacientes que tengan FA subclínica en sus dispositivos de 6 minutos a un día y que tengan un riesgo de stroke elevado para ser enrolados a tomar apixaban o aspirina esto es un diseño en doble ciego van a incluir 4000 pacientes en 230 sitios en el mundo con un seguimiento prolongado para ver si conviene anticublar o no a los pacientes con FA de 6 minutos FA subclínica de 6 minutos o un día entonces como conclusiones podemos decir que necesitamos el uso apropiado de estratificación de riesgo de stroke valorando pacientes en forma periódica ya que su riesgo en bolígeno puede cambiar en el tiempo la incidencia de FA cambia dependiendo de las herramientas que usemos no podemos diagnosticar lo que no buscamos debemos concentrarnos nuestras estrategias en detectar FA en poblaciones de riesgo para tener stroke evitar el screening masivo en población no seleccionada debido a la disponibilidad cada vez mayor de dispositivos portátiles usemos la herramienta adecuada para un mejor resultado en la población apropiada muchas gracias por la invitación de horas vamos a darle la palabra a Karina Hardy Karina Hardy es electrofisióloga del Instituto del Corazón del INCOR de San Pablo en Brasil y nos va a hablar de la ablación de la fibrilación auricular el estado del arte a noviembre de 2020 Karina todo tuyo hola buenas noches bueno muchísimas gracias por la invitación la verdad que es un placer estar acá con este grupo tan selecto del comité de comunicaciones del ARS y bueno como ya lo dijiste vamos a hablar sobre hablación de fibrilación auricular estado del arte sabemos que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente la más fácil de diagnosticar y la más difícil de tratar y el reciente guideline publicado en 2020 por la sociedad europea de cardiología muestra que realmente la prevalencia global de la fibrilación auricular está aumentada y cada vez va a aumentar más incluyendo inclusive colocando inclusive tanto en América Latina como en América Central una cantidad de más o menos entre 600 y 900 casos de fibrilación auricular por cada 100.000 habitantes y sabemos que ellos describen que en la sociedad europea uno a cada tres pacientes puede tener fibrilación auricular y que la fibrilación auricular es más frecuente en hombres que en mujeres y que a medida que va pasando el tiempo y después de los 50 años de edad observen cómo realmente la prevalencia aumenta de forma importante y a pesar de que es más frecuente en el hombre que en la mujer como sabemos que las mujeres viven por más tiempo entonces la prevalencia de fibrilación que aumenta con la edad en números absolutos la mujer termina teniendo una cantidad de fibrilación auricular en mayor cantidad que los hombres sabemos también que la fibrilación auricular está sudiagnosticada por eso todo lo que Alberto acabó de explicar en su brillante aula y sabemos que la fibrilación auricular aumenta el riesgo de ABC del 20 al 40% de los ABC isquémicos son de etiología desconocida la fibrilación auricular no diagnosticada evita que los pacientes no tratados reciban tratamiento con un antitrombótico apropiado y la fibrilación auricular paroxística puede ser asintomática que es el mayor problema que constituye un 25 o 60% de los casos de fibrilación auricular y que puede preceder claramente a la etapa de una fibrilación auricular sostenida o persistente y haciendo esa breve introducción pasamos a hablar un poco sobre los mecanismos de la fibrilación auricular para poder entender la ablación y sabemos que al principio la fibrilación auricular tiene un mecanismo que es disparador dependiente y que depende mucho de los gatillos que salen principalmente de dentro de las venas pulmonares y van para el resto de las aurículas a medida que el tiempo va pasando la fibrilación auricular va haciendo que no solo los gatillos sean importantes sino también el sustrato y ya también entonces las paredes de las aurículas van ganando diríamos así un peso importante y ahí viene la fibrilación persistente y la persistente de un año de duración observando que entonces no solo los gatillos son importantes sino también ya los circuitos que se encuentran o haciendo parte de las paredes o inclusive de otros lugares como de la vena cava superior el seno coronario apéndice auricular izquierdo acá tenemos un ejemplo de una ablación de fibrilación auricular realizando el aislamiento eléctrico de las cuatro venas pulmonares utilizando el sistema de mapeo electroanatómico que en este caso es el carto 3 utilizando un catéter con fuerza de contacto que nos permite identificar si estamos muy apoyados o no tan apoyados en la pared utilizando generalmente vainas deflectables que nos ayudan a tener una estabilidad mejor y aquí utilizando un catéter circular o lazo que es el que se encuentra dentro de la vena pulmonar para mostrarnos si estamos o no realizando el aislamiento de forma correcta generalmente utilizamos ecocardiograma intracardíaco para guiar la punción y para también observar las estructuras intracardíacas y qué tenemos sobre los estudios que nos muestran los estudios sobre la ablación de fibrilación auricular este estudio un estudio bien importante publicado en el New England de 2015 que es el Fahrenheit que es el estudio que comparó crioblación con radiofrecuencia en pacientes con fibrilación auricular paroxística y que observó que realmente no hubo diferencia significativa en cuanto a la utilización de una u otra técnica cuanto a sobrevida libre de recurrencia o sea es lo mismo usar ablación por radiofrecuencia que usar crioblación y acá tenemos otro estudio muy importante presentado en el ERA del 2019 también ya publicado que es el Circa 12 presentado por Jason Andrade y que este estudio lo que hizo fue evaluar la seguridad y la eficacia tanto de la crioblación como de la radiofrecuencia y en el caso de la crioblación utilizaron el método de doble shot con dos minutos de aplicación o el estándar con cuatro minutos la diferencia de este estudio con el otro es que usaron un monitor de cardíaco de forma continua eso llevó a que se pueda observar realmente la recurrencia si realmente existía la recurrencia de la fibrilación auricular y lo que llevó los resultados de este estudio fueron que tanto los resultados primarios como secundarios no hubo diferencia significativa en ninguno de los tres grupos pero lo más importante que quiero mostrarles es exactamente esto que observen la significante disminución que hubo de la carga de fibrilación auricular preablación y posablación en los tres grupos o sea tanto en la radiofrecuencia como en la crioablación observen más del 99% de reducción de carga de fibrilación auricular o sea la ablación de la fibrilación auricular funciona tanto con una técnica como con la otra y realmente no tiene mucho sentido que pacientes que tengan fibrilación auricular y que tengan condiciones de realizarse ablación se queden tomando por mucho tiempo drogas antiarrítmica y cuáles son las técnicas de ablación de fibrilación auricular persistente tenemos el aislamiento de las venas pulmonares podemos también acrecentarles o sumarles la ablación linear podemos también realizar ablación de los mapas de los cafés o de los potenciales fragmentados también la ablación de los rotores también la ablación de los ganglios parasimpáticos la ablación de los triggers y la ablación del sustrato y en el caso de ser apenas una ablación de una fibrilación auricular paroxística el aislamiento apenas de las venas pulmonares generalmente es suficiente y ahí no tendríamos que lanzar manos de estas otras técnicas para tener un suceso adecuado qué sabemos sobre los estudios de ablación de fibrilación auricular persistente bueno uno de los estudios más importantes es el estudio el STAREF2 que fue publicado en 2015 y que mostró tres brazos tres randomizaciones uno donde apenas se realizaba el aislamiento de las venas pulmonares el otro brazo se realizaba el aislamiento y también la ablación de los electroramas fragmentados y el otro brazo el aislamiento y la realización de líneas y también se observó que en un seguimiento de 18 meses no hubo diferencia estadísticamente significativa en los tres grupos este otro trabajo también el Ernest PBI Trial presentado en el ex también del 2019 mostró también que tanto el grupo que realizaba apenas aislamiento de las venas pulmonares versus el grupo que realizaba el aislamiento asociado a ablación lineal o ablación de potenciales fragmentados tampoco tuvo diferencia significativa entonces con esto concluimos que perdón que realmente la ablación de los potenciales fragmentados de los cafés o la realización de líneas adicionales al aislamiento de las venas pulmonares aumentan la duración de la ablación y pueden aumentar el riesgo del procedimiento y que no hubo ningún beneficio en la reducción de la recurrencia de la ablación llevando a realizar este tipo de técnicas complementares que sabemos también sobre la ablación de la fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca y bueno tenemos este trabajo muy importante publicado por Marrouch en 2018 que es el Castel AF donde realmente vemos observamos acá en la curva que el endpoint primario que era muerte hospitalización por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca el grupo de ablación realmente tuvo una curva de sobrevida mejor que el grupo de terapia con antiharrítmicos y acá tenemos un metanálisis importante del grupo de BVREDI mostrando cómo realmente la ablación en este tipo de pacientes lleva una mejora de la mortalidad lleva una mejora de la fracción de eyección lleva una mejora inclusive del caminado a la distancia a 6 metros este trabajo también es un trabajo no podemos hablar pasar por alto que es el cabana que es un trabajo que muestra la ablación de la fibrilación auricular en pacientes con fibrilación paroxística un trabajo un poco controverso por mucho tiempo que tenía como principio randomizar muchos pacientes más de 3.000 pacientes pero hubo que pararlo o en realidad randomizar menos pacientes solamente 2.200 la mitad fue para ablación por terapia por terapia de ablación y la otra mitad para el grupo de drogas antiarrítmicas y lo que tuvo de significancia es que hubo un crossover muy importante entonces los pacientes que estaban con drogas antiarrítmicas y no estaban y estaban teniendo recurrencias se pasaron para el grupo un 30% se pasó para el grupo de ablación y hubo menos del grupo de ablación para el grupo de drogas antiarrítmicas entonces al hacer el análisis de forma de intention to treat los pacientes que estaban en el grupo de antiarrítmicos y que fueron sometidos a ablación fueron considerados como que estuvieron en el grupo antiarrítmico esto hizo con que realmente el endpoint primario no mostró realmente una diferencia significativa entre el grupo droga y ablación pero si ya encontramos una diferencia significativa con una reducción del 17% cuando analizamos la mortalidad total y la hospitalización por causa cardiovascular o cuando analizamos también la recurrencia de fibrilación auricular observen que hubo una disminución del 47% de reducción o cuando analizamos por protocolo no por intention to treat sino solamente el grupo que realmente fue sometido a ablación vemos que hubo en el endpoint primario una reducción del 33% de recurrencia entonces es un trabajo que a pesar de no haber mostrado por intention to treat una disminución importante cuando analizamos del otro punto de vista tenemos factores que nos llevan a pensar que la ablación de la fibrilación auricular realmente tiene sus beneficios y este es un trabajo también que fue muy importante porque por mucho tiempo estuvimos guiándonos por el AFIR y este fue presentado en el congreso ahora europeo del 2020 que es el AFNET 4 que comparó pacientes con que fueron sometidos a control de frecuencia versus cuidados usuales control del ritmo versus cuidados usuales y los que llevaron a control del ritmo que podía ser a través de drogas antiharrítmicas anticoagulación y un grupo inclusive se sometieron a ablación como pueden observar hubo una diferencia significativa a favor del grupo control de ritmo versus el que apenas estaban haciendo cuidados usuales como control de la frecuencia con drogas antiharrítmica y anticoagulación observen aquí como una diferencia significativa en la muerte cardiovascular y también en el stroke y por qué puede suceder que la ablación por catéter en la fibrilación auricular no 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 un éxito a largo plazo como como en otro tipo de arritmia donde hacemos una ablación y tenemos casi un 100% de éxito es exactamente por esto que nos muestra este slide cedido por André Dávila donde tenemos esto acá está puesto puntitos rojos son el aislamiento de las venas pulmonares y aquí dentro vemos los focos de arritmia observen aquí como tenemos la fibrilación auricular en el electrocardiograma y por dentro cuando realizamos el aislamiento circunferencial de las venas izquierdas observamos que si se produce una pérdida de este aislamiento o sea aparece un gap en esta línea los focos de arritmia cuando estamos en fibrilación auricular y revierte a ritmo sinusal observen como la vena puede quedar fibrilada pero el paciente revertió para ritmo sinusal pero si tenemos una pérdida de esta línea un gap en esta línea estos focos de arritmia van a volver a salir y por este motivo entonces el paciente va a volver a tener fibrilación auricular es por esto que para realizar realmente una ablación un aislamiento que sea seguro y eficaz necesitamos que tener una una transnuralidad en la ablación y también una continuidad en los puntos de radiofrecuencia de esta manera vamos a garantizar que tengamos menos posibilidad de tener un gap durante la ablación y que podemos hablar sobre las nuevas tecnologías sobre la ablación principalmente sobre los one shot que es cuando realizamos una aplicación con un pulso apenas en el caso de la crioblación que tenemos el balón de crioblación o en el caso del balón que realiza aplicación por laser o en el caso de los balones que realizan aplicación por radiofrecuencia como la PAMA o el heliostar como podemos observar aquí donde apenas por un pulso de radiofrecuencia realizamos el aislamiento de las venas pulmonares son tecnologías avanzadas que con el tiempo van a llegar inclusive aquí a América Latina la crioblación ya la tenemos pero los de el heliostar todavía no ha llegado a América Latina otra técnica interesante y que vino con el tiempo ganando bastante espacio es la aplicación de high power short duration o sea la aplicación de alto poder en corta duración antiguamente realizábamos ablaciones donde aplicábamos 30 vatios durante 30 segundos y lo que sucedía es que al liberar esa energía con 30 vatios se producía un calentamiento resistivo que era seguido por un calentamiento conductivo que como la aplicación continuaba por 30 segundos este calentamiento conductivo se extendía en profundidad y podía llegar inclusive a lesionar los órganos vecinos al realizar una aplicación de radio frecuencia con alta potencia y una duración muy corta la lesión mayor se provoca durante el calentamiento resistivo y como es de tan corta duración el calentamiento conectivo es muy corto y entonces no se provoca la profundidad de la lesión y se respeta entonces los órganos vecinos y generalmente no tenemos también presencia de este trabajo realizado con el sistema KIDOT que es el sistema de la Johnson es un catéter que consigue aplicar con 90 vatios durante 4 segundos mostró exactamente que hubo un tiempo de ablación mucho más corto con un tiempo de radiofrecuencia más corto con un tiempo de fluoroscopía más corto y con un tiempo total de aplicación de radiofrecuencia más corto y sin tener complicaciones significativas inclusive sin fístulas auriculoesofágicas y este trabajo para mostrar la importancia de las distancias que existen en las lesiones teníamos el trabajo el trabajo CLOS mostró que la distancia interlesión entre las aplicaciones de radiofrecuencia entre los puntos que vamos realizando alrededor como pueden observar acá alrededor de los osteos de las venas pulmonares el protocolo CLOS mostró que entre 5 y 6 milímetros era una distancia suficiente para tener un éxito apropiado pero al realizar este trabajo acá con 3 a 4 milímetros observen como el aislamiento de las venas pulmonares en un primer paso se realiza en un 91% mucho más que cuando se utilizaba de 5 a 6 milímetros donde el aislamiento apenas lo realizaban en 35% de los casos entonces hay que realizar realmente las ablaciones una más cerca de la otra para tener un first pet con más éxito y este trabajo también muy importante que está siendo realizado por Antonio Berrueso donde él integra a través de un sistema de un software de imagen que consigue integrar la resonancia magnética al sistema de mapeamiento electroanatómico en este caso el sistema CARTO y permite ver el wall tignet que sería la la espesura de la pared de la aurícula y podemos aplicar radio frecuencia puntos de surpoint o radio frecuencia con un surpoint de 300 y cuando tenemos una pared más gruesa con más de 5 milímetros podemos aplicar un surpoint de 500 entonces esto nos va a llevar este trabajo nos va a mostrar que realmente o sea con menos tiempo con una potencia más baja en paredes más finas va a tener menos complicación y más éxito que aplicar con más potencia y aquí este trabajo esta diapositiva que vivía se presentó en 2018 mostrando por qué en algunos pacientes es necesario hacer el aislamiento de la pared posterior como como complemento del aislamiento de las venas pulmonares exactamente porque en el día número 32 de la formación de la embriogénesis que cuando se empiezan a formar las venas pulmonares también se forma la pared posterior entonces la embriogénesis de la pared posterior es muy parecida con el de las venas pulmonares y si decimos que los gatillos de las venas pulmonares salen de las venas pulmonares entonces también pueden salir de las venas posterior entonces por eso en pacientes generalmente con fibrilación auricular persistente principalmente de larga duración tenemos que hacer el aislamiento de las venas pulmonares y aquí estos trabajos mostrando cómo el aislamiento realizado también con crioblación lleva a un éxito y a una curva libre de recurrencias mejor que no realizando el aislamiento de las venas pulmonares y aquí un meta análisis mostrando también cómo en fibrilación auricular persistente la ablación o el aislamiento de la vena de la pared posterior lleva una tasa de éxito mayor que si no lo realizáramos pero tenemos que tener en cuenta en consideración que en la pared posterior está el esófago y sabemos que podemos realizar lesiones que pueden llevar a realizar una fístula auriculoesofágica entonces este trabajo mostró que realizando ablación por catéter con una potencia perdón con una fuerza de contacto menor a 15 gramos tenemos una seguridad y podemos realizar una aplicación con menos posibilidad de tener lesiones esofágicas que si realizáramos con una fuerza mayor de 15 gramos y por último para hablar sobre esta tecnología muy importante que es la electroporación que es una técnica que aumenta la permeabilidad de las células usando generalmente los pulsos de campo eléctrico de alta energía y con una corta duración porque hace también un one shot por una aplicación apenas desestabiliza la membrana lleva a una muerte celular irreversible y con esto desconecta la vena de una vez sola observen acá como queda realmente todo en rojo las venas bien aisladas y observen cómo la curva de sobrevida libre de recurrencia es muy buena con esta técnica entonces es una técnica que realmente va a cambiar el futuro de la electrofisiología porque también va a disminuir mucho el tiempo de ablación observen aquí la ablación por radiofrecuencia cómo podemos tener el daño en las estructuras vecinas con la ablación por criobalón también podemos tener daño de las estructuras vecinas y con el pulso de radiofrecuencia con la electroporación no generalmente no tenemos ese tipo de problemas y por último para hablar sobre la importancia de la anticoagulación después de la ablación en qué paciente debemos continuar o descontinuar todos los pacientes que se hacen ablación tienen que sí o sí independiente del Shad Vaz tienen que continuar anticoagulados por lo menos por 30 días y después de los 30 días vamos a considerar quién va a continuar anticoagulado dependiendo del Shad Vaz si tiene un Shad Vaz que es mayor a 1 o a 2 mayor a 2 o a 3 mayor a 2 en los hombres y mayor a 3 en las mujeres van a continuar anticoagulados el resto de los pacientes no precisan continuar anticoagulados entonces la anticoagulación no depende de si va a tener recurrencia o no de la arritmia y sí del número de Shad Vaz y por último los candidatos los mejores candidatos a ablación en el caso de una fibrilación auricular paroxística que tenga menos de un año de duración generalmente te tienen un éxito de un 80% y no son buenos candidatos los pacientes que tienen una fibrilación auricular de más tiempo de duración que generalmente tienen válvulas mecánicas o aurículas izquierdas muy dilatadas o más de 5 años de persistencia donde el éxito va a ser de 30 a 40% la indicación de la ablación de fibrilación auricular sabemos que es indicación clase 1 publicado en el EG y en el caso de la fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca indicación clase 2A entonces como conclusión el aislamiento circunferencial de las venas pulmonares es la técnica de ablación más utilizada tanto para la fibrilación auricular paroxística y persistente la nueva generación de criobalón no mostró diferencias con la radiofrecuencia el aislamiento de la pared posterior puede ser necesario principalmente en fibrilación auricular persistente la mayor limitación de la ablación es la recuperación de la conducción en las áreas previamente aisladas y la necesidad de nuevas intervenciones por causa de esto y la ablación por high power short duration one shot y electroporación parecen ser técnicas promisoras muchas gracias bueno gracias Karina por tu hermosa presentación no sé si Alberto y Manlio le quieren hacer alguna pregunta que supongo que Karina querrá contestar porque lo muestra su sonrisa yo quería hacer un comentario excelente presentación Karina y un comentario que a lo mejor vos creo que todos van a compartir que como electrovisiólogos invasivos hemos visto que si vamos 10 años para atrás digamos hasta mismo cardiólogos o electrovisiólogos que no están muy adentrados en la técnica de cómo fue mejorando la tecnología ayudándonos a hacer mejores aislamientos de venas pulmonares realmente el avance de la tecnología nos ha ayudado dramáticamente para tener mucho menos mejor éxito de aislamiento pero lo más importante tener mucho menos recurrencia y te quería a vos pregunta Karina que diste la charla que realmente los últimos 5 años fueron dramáticos en la mejoría de la tecnología lo que nos ofrece la tecnología y como esto lo hemos visto estamos viendo en los pacientes en los resultados que recurren mucho menos para que los cardiólogos clínicos que están viendo esta charla con todo lo que tú has presentado puedan estar digamos un poco preguntar más o adentrarse un poquito más en las técnicas actuales como tú bien me has presentado como para confiar en esta técnica para enviar a sus pacientes porque como tú has mencionado la fibrilación auricular es paroxística en un primer momento son los mejores candidatos pero después va cambiando el sustrato va siendo más remodelado se va volviendo persistente si el paciente ya está muy sintomático y ahí ya ofrecemos menos éxito entonces un poquito quiero dar tu comentario con respecto cómo las técnicas si es así te han ayudado a vos a ti a mejorar el resultado a largo plazo con menos recurrencias Sí Alberto gracias por la pregunta excelente realmente y sí obviamente con el avance de las técnicas de la presencia de cateter con sensor de contacto la técnica de high power short duration la técnica de índice de lesión sea por LSI o por short point todas esas técnicas nuevas el mapeo electroanatómico la electroporación todas esas técnicas nuevas han llevado a que realmente la ablación de la fibrilación auricular sea se haya tornado más exitosa y con menos complicaciones y cuanto antes consigamos indicarla más posibilidades tenemos obviamente de éxito porque cuanto más pasa el tiempo se va remodelando más la aurícula va creando más focos más focos crean más fibrilación auricular más focos entonces se torna un círculo vicioso donde el paciente llega a nosotros ya cuando la fibrilación auricular es de larga duración con una aurícula totalmente hidratada muchos ya inclusive con insuficiencia cardíaca y realmente el éxito de la ablación cae un poco en ese tipo de pacientes entonces cuanto antes consigamos derivar el paciente para ablación mucho más chances de éxito apenas con una primera ablación ¿Algún comentario Malio o vos? Sí yo quisiera comentar que de cierta manera las dos excelentes presentaciones que tuvimos por parte de Alberto y de Karina se complementan porque estamos viendo por un lado la necesidad de hacer la ablación cada vez más temprano de los pacientes y por el otro lado Alberto nos presentó cómo podemos hacer ese diagnóstico ese registro entonces creo que la tecnología nos está ayudando para todo tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y efectivamente lo que dijo Alberto pues hemos pasado del punto a punto separado que no sabíamos en dónde estaba quedando ahora ya tener como mencionó Karina la posibilidad de saber a cuántos milímetros estamos colocando cada uno de los puntos entonces eso cambia radicalmente la manera y el abordaje del tratamiento de la fibrilación auricular excelente presentaciones a los dos muchas gracias bueno ya que ya que te gustó el micrófono Malio te presento para que avancemos con tu ponencia acerca del síndrome de Tawil Anderson Tawil y la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica Malio es electrofisiólogo del instituto Ignacio Chávez en México y es el editor en jefe de los archivos de cardiología de México futuro presidente del ARS así que tenés la palabra Malio todo tuyo muchas 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 gracias por la presentación y el apoyo estamos ahorita en una serie tipo bombardeo de de congresos y de eventos y de muchas cosas así que yo quisiera pedirles una disculpa que mis diapositivas están en inglés pero bueno las traigo con mucho cariño para todos ustedes vamos a hablar de la electrocardiografía en el síndrome de Anderson Tawil y un poquito de la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica hablando del síndrome de Anderson Tawil este es el tipo número 7 de los síndromes de cute largo congénitos o hereditarios y este síndrome es causado específicamente por mutaciones en el gen de potasio KCNJ2 este gen de potasio codifica para el canal rectificador de potasio KIR 2.1 y tiene tres características principales la primera es que tienen parálisis periódica tienen arritmias ventriculares y tienen alteraciones faciales o esqueléticas que les voy a mencionar también obvio si no no sería un cute largo tiene un intervalo Q-U prolongado ese es un detalle que vamos a comentar más adelante más que el cute es el Q-U en cuanto a las arritmias como los primeros casos que se detectaron tenían muchas arritmias ventriculares y por decirlo de alguna manera seguían vivos entonces se pensaba que eran arritmias ventriculares benignas pero poco a poco han ido surgiendo informes y reportes de muerte súbita en esta enfermedad y es lo que nos preocupa les comentaba que los pacientes tienen una mutación en el canal de potasio esta mutación se puede detectar en 60% de los pacientes esta es una cifra muy elevada en la mayoría de las enfermedades hereditarias de muerte súbita las mutaciones se detectan aproximadamente en menos del 30% de los casos aquí es muy muy alto 60% de los pacientes cuando se logra confirmar la mutación hablamos de un síndrome de Andersen tipo 1 cuando no se logra detectar la mutación pero se estudia por supuesto se habla de un tipo 2 y solamente fuera del KCNJ2 se ha descrito una familia japonesa con una mutación en KCNJ5 la mayoría realmente son en KCNJ2 entonces hablando de la parte extracardíaca en esta revisión reciente que hicimos se menciona que aparte de la parálisis periódica puede haber alteraciones esqueléticas tanto en las extremidades como en la cara entonces específicamente a nivel de la cara estos niños y niñas tienen una implantación baja de las orejas tienen micrognatia y tienen hipoplasia malar a nivel de las manos pueden ustedes ver ahí como tienen sindactilia clinodactilia la mayoría son de estatura baja y pueden tener problemas en la columna tipo escoliosis si ustedes ven la carita de un niño de una niña con síndrome de Andersen es muy característico tiene una cara tipo duende así le han llamado y realmente sí sí se parece la carita a los duendes de las caricaturas y de los de los de los desde el punto de vista electrocardiográfico estos pacientes pueden tener alteraciones de la repolarización y trastornos de conducción en los trastornos de conducción puede haber bloqueo aurículo ventricular bloqueo de rama derecha o de rama izquierda y bloqueo bifascicular y las alteraciones de la repolarización son principalmente la presencia de ondas U prominentes y esta prolongación que les comentaba del intervalo U y entonces volvemos a hacer este pequeño énfasis en que el intervalo QT habitualmente es normal si tú no tomas en cuenta la onda U el intervalo QT puede ser normal es el intervalo U el que está significativamente prolongado debido a esta onda U grande que generalmente hay que verlas en las derivaciones B2 B3 y B4 y que si las buscamos en esas derivaciones las podemos ver en el 90% de los casos que tienen la mutación del KCNJ2 demostrada entonces aquí está un ejemplo pueden ustedes ver en el asterisco las extrasístoles ventriculares esas extrasístoles se presentan generalmente en vigeminismo o trigeminismo y vean ustedes ese detalle donde está la longitud de ciclo marcada en 720 hay una flecha en B1 vean ustedes como ahí en B1 B2 B3 se ve claramente la onda U grande del síndrome de Andersen entonces si nosotros hacemos la corrección por ejemplo del intervalo QU en ese caso da 612 milisegundos son intervalos muy muy prolongados otra parte muy interesante es que si vemos en las derivaciones de miembros en D2 D3 ABF se puede llegar a ver cómo estas ondas U están claramente separadas del final de la onda T y después aparece la onda U que puede ser una onda U bifásica en algunas ocasiones eso no es tan común de verlo pero vean ustedes la flecha que está sobre la derivación D2 cómo se separa claramente termina la onda T y empieza la onda U una onda U bastante bastante prominente se habla de esta separación nuevamente entre la onda T y la onda U ahí está la flecha tratando de señalar sobre todo en B3 vean ustedes cómo claramente en B3 termina la onda T hay un pequeñito espacio y luego está la onda U y esto es importante porque esto puede marcar la diferencia con el síndrome de QT largo tipo 2 donde la parte de la onda T es bífida pero es claramente distinta a esta onda U separada de la onda T que vemos en el síndrome de Anderson nuevamente como las extracístoles ventriculares pueden hacer más prominente la onda U ahí está la flecha de cabeza señalando eso generalmente ese fenómeno si se observa después de las extrasístoles estas ondas U prominentes se pueden también ver cuando hay bloqueo de rama como en este caso que hay un bloqueo de rama derecha claramente en B1 B2 B3 y sin embargo en B2 y B3 se puede ver la onda U prominente en B2 por ejemplo la onda U es prácticamente del mismo tamaño que la onda T este fenómeno se me hizo también muy interesante se ha descrito por un grupo polaco un fenómeno parecido a lo que a veces llamamos el R sobre T pero aquí se llama U sobre P y se refiere a que cuando hay un poquito de taquicardia sinusal cuando aumenta la frecuencia cardíaca la onda U queda enmascarada dentro de la onda dentro de la onda P y solo hasta que el paciente presenta como en este caso una pequeña pausa postestrasistólica puedes tú observar la diferencia de la verdadera onda P solita de tamaño normal comparada con las previas las flechas delgaditas donde está encimada la onda U sobre la onda P y te da una falsa onda P muy muy grande esto es lo que había comentado que después de las extrasístoles el siguiente latido sinusal puede tener alteraciones como en este caso antes de las extrasístoles ustedes pueden ver la onda T y luego separada la onda U y después del extrasístole vean cómo cambia radicalmente la onda T y la onda U se fusionan y eso hace pues que se alargue obviamente el intervalo Q si nosotros ponemos un poquito de adrenalina se ha descrito que puede aumentar el tamaño de la onda U antes de la prueba la onda U era de un tamaño mucho menor aquí están mostrando B2 como ejemplo la onda U era de un tamaño mucho menor que la onda T pero después de la adrenalina la onda U se hace incluso más grande que la onda T entonces estos pacientes tienen muchas extrasístoles ventriculares yo les había comentado 41% de los pacientes tienen extrasístoles ventriculares y casi 60% de esas extrasístoles se presentan en vigeminismo es otro detalle que nos debe de hacer llamar la atención puede haber taquicardia ventricular de todo tipo taquicardia bidireccional polimorfa y taquicardia helicoidal o torsada en un porcentaje pequeñito de pacientes por el hecho de que presenten taquicardia bidireccional es que a veces se ponen juntos como diagnóstico diferencial con la taquicardia polimorfa catecolaminérgica este es otro ejemplo que nos hicieron favor de invitar para participar en la revista de Conarec donde presentamos este ejemplo de vigeminismo ventricular en un síndrome de Andersen-Tawil con todas las características también vean ustedes sobre todo aquí por ejemplo en B4 B5 y B6 vean como las extrasístoles nacen del pico de la parte más alta de la onda de la onda U ahí aparecen las extrasístoles ese es otro dato muy interesante de esta enfermedad en el holter pues podemos ver claramente como en este caso el trigeminismo los latidos dos latidos normales seguidos por la extrasístole y como en medio en los latidos sinusales se ve la onda U agrandada pero estos pacientes el problema que tienen allá me hemos comentado es que hagan arritmias ventriculares en este caso se está mostrando como después de un episodio de vigeminismo en la parte de abajo en la tira de ritmo en D2 después del episodio de vigeminismo el paciente presenta una salva de taquicardia bidireccional este es otro ejemplo de taquicardia ventricular bidireccional donde pueden ustedes ver cómo cambia el eje eléctrico de un latido a otro como se observa en otros tipos de enfermedades que se asocian con taquicardia bidireccional y bueno esto hace que a veces sea muy difícil interpretar los holters a veces la propia máquina no te sabe decir cuál es el latido normal y cuál es la extrasístole pero es muy común ver estas salvas de taquicardia ventricular no sostenida a lo largo del holter se ha demostrado el grupo del doctor Pellizón de Argentina ha demostrado la utilidad de la fleca inida para suprimir esta extrasistolia ventricular y el problema que les comentaba en este registro que se hizo de un paciente con síndrome de Anderson de la doctora Kelly Irie se observa cómo el paciente presenta primero la extrasistolia ventricular después taquicardia ventricular monomórfica y finalmente pues presenta fibrilación ventricular y tuvo muerte súbita entonces y asistolia obviamente y eso es lo que nos preocupa y por eso es que queremos hacer este énfasis en todas estas manifestaciones electrocardiográficas vamos a hablar vamos a hablar en forma un poquito más reducida de la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica y para para no extenderme mucho les quiero traer este caso de una niña de 12 años que tenía síncope cuando estábamos andando en bicicleta entonces al principio los papás pensaban que no sabía andar en bicicleta y que por eso se caía hasta que de repente la vieron que en una de esas caídas tuvo movimientos tónico-clónicos de las extremidades la llevaron al médico pensaron que era epilepsia se le dio tratamiento para epilepsia pero la chica seguía presentando síncope y entonces ya se mandó con el cardiólogo y se observaron pues algunas alteraciones importantes se mandó a hacer un estudio genético se encontró una mutación en este caso en el canal de rianodina que ustedes saben que es la base genética de esto y el electrocardiograma en estos pacientes y es lo que les estoy mostrando una derivación del electrocardiograma un latido del electrocardiograma de 12 derivaciones donde se ve que es un electrocardiograma prácticamente normal para una niña y sin embargo en el holter pues presentan estrasístoles ventriculares presentan taquicardia ventricular bidireccional como en la tira inferior este caso en particular también llegó a desarrollar taquicardia supraventricular lo cual lo hace pues más más interesante pero vean ustedes durante el esfuerzo durante la prueba de esfuerzo cómo aparecen estas estrasístoles y estas taquicardias ventriculares malignas que obviamente deben de obligar a suspender la prueba inmediatamente por el riesgo de que el paciente o en este caso la niña llegara a presentar una fibrilación ventricular en este caso y en muchos la respuesta a los beta bloqueadores es muy buena es significativa en este caso se le dio propranolol y a los 6 días ya había disminuido en forma significativa la carga arrítmica las extrasístoles y la paciente ya aguantaba 12 meds en la prueba de esfuerzo que antes como ustedes vieron ya estaba haciendo taquicardia ventricular ahora ya no y bueno pues es muy importante establecer el diagnóstico de la taquicardia ventricular polimórfaca catecolaminérgica sobre todo en niños y niñas con síncope de edad pediátrica porque el electrocardiograma es normal no van a encontrar un cutelar entonces bueno vamos a concluir diciendo que el síndrome de Andersen-Tawill tiene un fenotipo electrocardiográfico muy característico con ondas U aumentadas son la clave de la enfermedad y tienen muchas arritmias ventriculares y dentro de estas el vigeminismo es la forma más común de presentación a diferencia de eso la taquicardia ventricular polimorfa no tiene un electrocardiograma característico no hay un fenotipo electrocardiográfico pero bueno las arritmias ventriculares son claramente inducidas por el estrés o por las catecolaminas y pueden ser desde estrasístoles hasta taquicardia bidireccional y taquicardia polimórfica agradezco muchísimo su atención gracias por la invitación Alcarda bueno gracias Manlio realmente muy interesante tu presentación breve pero sabrosa le pregunto a Alberto y a Karina si quieren hacer algún comentario alguna pregunta a Manlio pueden hacerla silencio a ver Karina primero tú ¿qué pasó? ¿tienes alguna pregunta? hazla tú no no digo la verdad que fue una charla tan breve pero bien concisa que me parece que no me a mí no me me ha quedado bien claro Alberto te quería preguntar si en algún paciente refractario a terapia antirrítmica has tenido que hacer algún otro tipo de tratamiento en este B catecolominérgica no realmente ese es el único paciente que tenemos bien documentado hay otra pequeña serie de pacientes que están en estudio y todos están con tratamiento ya sea beta bloqueador como en este caso o beta bloqueador con calcio antagonista pero la verdad es que nuestra serie es muy pequeña que esa es una pregunta que nos hacemos no sé cómo esté en otros países en Brasil o en Argentina pero realmente el número de casos de taquicardia ventricular polimorfa catecolominérgica siento yo en América Latina es muy bajo y no creo que sea por falta de diagnóstico debe ser otra cosa seguramente nosotros tenemos un caso muy refractario que terminamos haciendo la digamos la extracción bilateral del ángulo estrellado bilateral y ahí solo ahí pudimos reducir la la arritmia de una paciente también de sexo con un niño joven un caso muy interesante cualquier cosa que hacía cualquier cosa emocional disparaba de una forma su cumpleaños cualquier emoción era una es terrible un caso bastante dramático y la denervación bilateral anduvo muy bien fue lo que ayudó algunos casos en que le hemos hecho la denervación y han funcionado y otros en que no parece que alguna cosa funciona no solo para la TV catecolaminérgica sino también en otro tipo de tempestad eléctrica parece que hay algún factor que en algunos casos funciona y en otros no pero bueno obviamente es una herramienta que tenemos que lanzar mano cuando la parte medicamentosa no funciona obviamente intentar la la denervación del gangro estrellado en lo fundamental sí muy muy importante sin embargo en el síndrome de anderson ahí sí estamos optando por dejar cubiertos a los pacientes primero con el desfibrilador más que confiarnos en la flecainida porque desgraciadamente ha habido algunos informes en la literatura de pacientes que van muy bien al inicio con la flecainida y ya los dejas en un seguimiento como cualquier paciente cada periodo de tiempo y de repente tienen muerte súbita entonces preferimos dejarlo cubiertos en lo que sabemos un poquito más de la enfermedad y dar solamente la flecainida ya una vez que tienen el desfibrilador todavía estamos investigando eso obviamente bueno colegas me toca cerrar esta presentación del comité de que estuvo a cargo del comité de comunicaciones del ARS donde la verdad que este comité mostró sus cartas con una jerarquía realmente que hace que deban ascender en sus posiciones dentro del ARS me siento muy honrado de haber coordinado esta mesa no sé si lo he hecho bien pero 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 bueno a los efectos de nuestro 18 encuentro del FIAI realmente he disfrutado esta visión del ARS sobre distintos tipos de arritmias donde pusimos el énfasis en la fibrilación auricular y en la taquicardia ventricular catecolaminérgica y en el síndrome de Andersen-Tawill les dejo un gran abrazo y espero que sigamos disfrutando de este encuentro gracias Manlio gracias Karina gracias Alberto muchas gracias 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 hasta luego hasta luego gracias gracias gracias